¿Han escuchado lo que dice que porque de la cárcel salió para ser rey, aunque en su rey nació pobre? Así no es. Realmente es de esta forma. Porque de donde estaba atado fue desatado. El dragón joven, el dragón renaciente, para ir en busca del dragón rey, viejo, necio, para destruirlo, para derrocarlo, para absorber su alma. Una vez que se rompen las cadenas, en este caso para que entiendas, el huevo que envuelve al dragón joven, el dragón joven inmediatamente va en busca del dragón viejo, para derrocarlo, destruirlo. Es una especie de actualización de información, en donde la información nueva se plasma sobre toda la información antigua, borrándola para siempre, quedando simplemente las bases. Porque de donde estaba atado será, porque de donde está atado será desatado para que vaya en busca del devorador de almas, para el devorarlo. Secaxet y txortokokokokokokfauta opatipi. Shira pelaxa taga haber, serufoobotokzorwa aakok. Ki miuno oro blukter, ka saak ameng ameng. Shira pelaxa taga haber, serufoobotau. Gracias.